¡Hidro! ¡Hidro, Tenma! No hay dinero... Y... Y... Me gusta que te quede mal con la fuerza en contra de la violencia. Entendido. Me siento. ¡No te lo agradezco! ¡No te lo agradezco! ¿Es esto? ¡Te has pasado, Tenma! Se la he dado porque no tenían dinero. Además... ¿Además? No me gusta solucionar las cosas con la violencia, ya lo sabes Ya lo sé, lo siento Píderes perdón a ellos Chicos, lo siento ¿Ya estás contento? Denma, eres un ser muy cruel Ellos no tienen comida ni dinero Además... ¿Además qué? Odio que resuelvas las cosas usando la violencia Lo acepto, perdón Mejor discúlpate con ellos Lo lamento, Alon ¿Ya estás feliz? Denma, ¿qué hiciste eso? Todo lo que querían era dinero para comida Y yo... ¿Y qué? Y no me gusta usar la violencia para resolver nuestros problemas Sí, sé Sorry Apologí a ellos, no a mí ¡Apologí! ¿Estás feliz ahora? ¿Y si me nursingan? ¿Y si me darnPHC